49 capturas por diferentes delitos fueron presentadas por el Departamento de Policía Magdalena Medio en el marco de la ejecución del Plan Choque Seguridad 360 que se desarrolla a nivel nacional. Durante la semana se capturaron 49 personas por diferentes delitos, entre ellos podemos destacar 7 personas que se capturaron por porte y tráfico de estupefacientes, asimismo 6 capturas por documentación falsa, 5 capturas por violencia intrafamiliar y 4 capturas por porte ilegal de fuego, entre otros delitos. En estos operativos llevados a cabo las autoridades también lograron recuperar algunos elementos que habían sido hurtados a los ciudadanos, asimismo la incautación de algunos elementos usados para el actuar delictivo de los hoy capturados. Realizaron la incautación y la recuperación de 5 motocicletas las cuales habían sido hurtadas en el distrito de Barranca Bermeja, se incautaron 5 armas de fuego y 8 celulares recuperados los cuales habían sido hurtados días atrás a personas que transitaban por las vías de Barranca Bermeja. Estos resultados son producto de 17 diligencias de allanamiento en puntos identificados como críticos por las autoridades. 17 allanamientos los cuales fueron contundentes, 17 lugares donde impactamos en los lugares de expendio y venta y consumo de estupefacientes los cuales eran una fachada de casas de familia y allí llegamos contundentemente como lo decía tanto la parte judicial y policial haciendo estos allanamientos estos son los más denominados que comúnmente lo conoce la comunidad como las ollas estas son unas actuaciones que vamos a estar realizando todos los días, durante todas las semanas estas actividades se llevan a cabo en conjunto entre la policía, la fiscalía, el ejército, la armada y la administración distrital